Lo primero es salir de la dictadura, es correcto. Eso es lógico. Mientras tengamos allí esta piedra de tranca atravesada en el camino, vamos a estar separados de la ruta del progreso. La piedra de tranca es esta tiranía. Pero también tenemos que estar preparados para poder llevar adelante el proceso de reconstrucción de Venezuela. Hay quien decía también uno de los mensajes, se perdió Venezuela. No, el país no se ha perdido. La patria existe, Venezuela existe. Lo que tenemos es que reconstruirla, aprendiendo de los errores cometidos, aprendiendo de todos estos desaguisados, como lo dije de esos jinetes del apocalipsis, el populismo, la demagogia, la corrupción, etc. Y con proyectos que estén adecuados a los nuevos tiempos. Y hemos dicho que la piedra angular del nuevo proyecto de Venezuela basado en una economía del conocimiento tiene que ser la educación. La señora que me interesa dice, bueno, estamos oyendo lo mismo. Bueno, los cubanos, los castristas tienen 62 años con el mismo discurso del imperio, del capitalismo. Y en Venezuela estos dictadores tienen 22 años continuos con su misma cháchara, con su mismo discurso. Tenemos que replicar. No demos por sentado que todo el mundo sabe lo que acaba de explicar aquí brillantemente el doctor Emanuel Romero. No demos por contado lo que acaba de decirnos el amigo Iván Freitas de cómo han manejado y politizado la nómina de PDVSA. No podemos dejar de recordar cómo Hugo Chávez y Maduro han usado el petróleo de Venezuela para financiar a los hermanos Castro en Cuba, para Nicaragua, para Bolivia. Cómo comenzaron a repartir el petróleo, a regalar nuestra riqueza para hacer una política de colonización en Centroamérica, en Sudamérica y más allá incluso del continente americano. Por eso creo que lo fundamental es que sí hay futuro para Venezuela, que va a ser difícil ese trance porque estamos recibiendo un país con un desplome de la economía de más de 80 puntos del Producto Interno Bruto y una industria petrolera desvencijada que progresivamente se irá recuperando si hay una inversión continua sostenida de muchos miles de millones de dólares que tenemos que buscar en la comunidad internacional mediante una nueva ley de hidrocarburos, mediante una agencia nacional de hidrocarburos, mediante la consolidación de una plataforma de Estado de Derecho, que haya seguridad jurídica porque sin seguridad jurídica no habrá confianza y sin confianza nadie se va a meter la mano en el bolsillo para poner un dólar en nuestro país. Eso tenemos que tenerlo claro y esta industria petrolera junto con otra será un comodite más, no serán la llave maestra para abrirnos las puertas del desarrollo. Será un recurso más que va a apalancar el proceso de reconstrucción económica, pero se acabó la historia del mito de que somos ricos porque tenemos petróleo y hay que pasar la página definitivamente de la economía rentista, del que estaba esperando simplemente que el petróleo produjera petrodólares para vivir de esa renta. No, hay que generar la riqueza con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio y esa es la invitación que estamos haciendo. ¡Gracias!